Es normal que cuando algo culmina, nos deja con una gran incertidumbre de qué es lo que sigue. Hay que aclarar que esto sucede principalmente cuando algún tema en específico queda en el aire. Por ende, sería decir que la cosa en cuestión posee un final abierto, o que haya uno o más indicios de que no era un verdadero final. Un claro ejemplo de esta incertidumbre es luego de ver la escena post-creditos en una película de Marvel. En este video, hablaremos sobre qué pasará con la franquicia de Ben 10 luego de su evento final, Extinción Alienígena. En primer lugar, mencionaremos algo no tan cerrado, por lo que teorizaremos. Luego de la especial, donde todos los Benz que hemos visto desde el comienzo, nos abren el tema tratado con anterioridad en Ben 10 Omniverse, el Omniverso. Algo que se ha hablado desde hace muchísimos años es el sueño de los fans de la serie. Hablo de una sécula de Ben Prime, específicamente la de Ben 10.000. Un tema respecto a este es que sí lo incluyeron en Ben 10 Omniverse, tomándolo como un personaje relevante en la trama de la misma. Viendo el viaje de Ken para que Ben se acercara a Kai y así él naciera, dándonos su Omnitrix, una versión que fusiona las transformaciones. Personalmente, no me gustaría una serie enfocada en él. Está demasiado saturado el tema de héroes veteranos o de héroes enfocados en un tema serio. Si bien Ben 10 Clásico salió cuando los héroes adolescentes predominaban en la televisión, lograba exponernos una idea distinta. Cuando se habló de un regreso de Ben 10 Omniverse con una novena temporada, Derrick J. Wyatt nos habló de que ya había sido bastante larga la serie por sí sola, pero que no se cerraba una película para DVD que quitara por fin la serie. Yo siempre he considerado que Ben es una serie con el universo lo suficientemente amplio para producir contenido ajeno a Ben Tennyson. Seguramente realizaré un video tocando ese tema próximamente. Ante eso, sale el siguiente punto de este video, los rumores. Un fuerte rumor, o en realidad puede ser una filtración, indica que luego de Ben 10 Reboot saldría un spin-off enfocado en Kevin XI, el rival, comillas, amigo de Ben en todas las series, y que el caballero por siempre sería el enemigo principal de esta misma. Respecto a esto, se le preguntó a Duncan Robleau, uno de los cuatro creadores de Ben 10, que hasta el día de hoy se encuentra involucrado en las decisiones de la franquicia, pero lastimosamente no por encima de Cartoon Network. A su vez, un rumor del desarrollo de un live action de Ben 10 para HBO Max estaba sonando bastante fuerte a lo largo del año pasado, pero finalmente esto no quedó en nada. Pero sigamos esperando cualquier noticia. Con el futuro estreno de las chicas superpoderosas live action, una serie de Ben 10 sería posible. En lo personal, siento que Ben 10 merece bastante trabajo, y por ende bastante dinero, si es que me entienden, para desarrollar una serie merecible, que cumpla los estándares, que sea buena. A su vez, el hecho de un producto live action dificultaría la producción de mercancía de la serie, por los diseños realistas, los combinados con las figuras básicas, yo creo que no saldría cuenta al fin y al cabo, a no ser que adapten esos diseños realistas a unos diseños animados para poder producir figuras, pero al fin y al cabo sería el trabajo extra innecesario. Ahora hablaremos del último punto, los hechos. Cuando le preguntaron a Duncan sobre el spin-off de Kevin 11, él negó cualquier posibilidad de lo mismo. Sobre la serie de live action, más de lo mismo. Debemos saber que, como parte de los proyectos, Duncan no puede revelar información, ya que esta es confidencial, pero aún así, nada es claro, ya que puede negarlo rotundamente, pero luego puede suceder. Otro hecho es que Cartoon Network cuenta con casi total control de la franquicia, así que, aunque los creadores no entienden del todo de acuerdo, saldría adelante del proyecto si es que Cartoon Network casi lo quisiera. Y lo más reciente, se le preguntó respecto a cuándo recibiríamos noticias sobre qué viene para Ben 10. Él mencionó que a principios del próximo año, el 2022, tendríamos novedades. Esto es bastante esperanzador para el contenido del canal, y obviamente para los fans y el progreso de la franquicia. Antes de terminar, quisiera hacer el anuncio de algo lo cual he trabajado bastante, pero que aún no puedo publicar o mostrar tanto detalle, pero sí puedo anunciarlos. Mi nuevo cómic, desarrollado por mí. Crono, un celestial sapien bastante curioso, que rechaza las ideologías establecidas y que quiere escapar de su destino. Viajará por el universo en busca de respuestas y descubriendo su verdadero yo. Acompáñenme en mi nuevo proyecto. Para más información, no duden en seguirme en mi Instagram, donde iré publicando avances y cosas extra. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Pero antes de que te vayas, dime, ¿qué es lo que tú esperas de vendiese en el futuro? Adiós. ¡Chamoy! Adiós.